Más allá se quedaron uno, ¿sí? Sí, sí, sí. Más allá se quedaron dos horas de la tarde en el cruce de Santa Lucía, en Upala, oficiales de la Fuerza Pública llegaron a este lugar para solicitarle a un grupo aproximado de 10 personas que se encontraban obstruyendo el paso en la vía pública que por favor se retiraran. Las personas que se encontraban ahí respondieron con disparos hacia los oficiales de la Fuerza Pública por lo que fue necesario repeler el ataque que estaban recibiendo. El reporte que tenemos a esta hora de la tarde es que se ubicó una persona en este sector, quien dice ser nicaragüense, el cual presenta un impacto de bala en el abdomen. En este momento se está solicitando colaboración de parte médica para poder trasladarlo hacia un centro médico. También nos reportan que en este momento todavía siguen recibiendo disparos nuestros oficiales.